Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo tutorial Hoy vamos a hacer el siguiente montaje Vamos a hacer esto, que se compone de 3 imágenes Primero la carretera, luego el coche y la ciudad de fondo Bueno, lo primero que tenéis que hacer es descargar el material Que es este material, lo vais a poder descargar en mi blog En la descripción del vídeo os voy a dejar mi blog Es este de aquí Aquí en la última entrada que pongo, pues estará en link para descarga Si quieres dejarme una propuesta para hacer un tutorial Solo lo dejáis aquí, dime tu propuesta, deja tu comentario y comentáis Muy bien, empecemos con el tutorial Vamos a abrir las 3 imágenes, desde archivo, abrir Buscamos el material y abrimos las 3 imágenes Se damos ok Muy bien Trabajaremos sobre esta, esta imagen va a ser la principal Vamos primero a coger la imagen de la ciudad Vamos a dar doble clic sobre la capa para desbloquearla Damos ok Y con la herramienta de mover, que es esta La arrastramos hacia nuestra imagen principal Y presionamos ok Vamos a edición, transformación libre Y con la tecla shift La vamos a aumentar Voy a hacer un poco más pequeña Así de esta manera Así de esta manera, un poco más grande Aquí, validamos La situamos Quizá un poco más grande Transformación libre por aquí Así Validamos La vamos a bajar a la opacidad Para ver bien donde situamos la ciudad Yo creo que aquí estaría bien Tener en cuenta Que tenéis que dejar un poco El cielo, un poco, vale Cielo negro Para que quede mejor Bueno Eh, creamos una máscara de capa Aquí Y sobre la máscara de capa Con un pincel de color negro Con los bordes difuminados Vamos a ir borrando A parte que nos sobra No hace falta que quede Perfecto Porque después O sea, no se va a notar demasiado Resumimos la opacidad 100% ya Y sobre la máscara de capa Ahora vamos retocando un poco Así de esta manera Más o menos Vamos ahora a por el coche Está aquí Vamos a darle doble clip Para desbloquear Vamos a darle ok Vamos a coger La herramienta Borrador mágico Que es esta de aquí Si tenemos presionada Esta Herramienta Y sin dejar de presionarla Nos situamos sobre Borrador mágico Y la soltamos La tendremos seleccionada ¿Vale? Borramos Todas partes blancas Bueno, muy bien Ya estaría No os preocupéis Por este fallo de aquí Que tampoco se va a notar luego Vamos a hacer una cosa Para que nos quede mejor Vamos A presionar Control Vamos a hacer un clip Sobre la miniatura del coche En la capa Se nos selecciona todo el coche Vamos a selección Modificar Contraer Vamos a dar un pixel Vamos a dar ok Ahora vamos a selección Invertir Y vamos a dar en suprimir Y a selección De seleccionar Con esto lo que hemos hecho Es evitar Los hilitos blancos Que nos quedan Alrededor del coche Así que el coche Vamos a arrastrar Hasta aquí Vamos a presionar ok Vamos a situar Vamos a adición Transformación libre Con la tecla shift Presionada Lo vamos a disminuir un poco Voy a dejar aquí Voy a presionar ok Muy bien Ahora tenemos que igualar Los colores Y el tono De las imágenes Así que Vamos con el coche Primero vamos a imagen Ajuste Tono saturación La saturación Se la voy a bajar un poco Voy a presionar ok Voy a imagen Ajuste Brillo contraste El brillo se lo bajo Entero Todo lo que podamos Y el contraste Se lo voy a subir un poco Presiono ok Vamos con la imagen De la carretera Del camino a este Vamos a imagen Ajuste Brillo contraste El brillo se lo bajo Presiono ok Voy a imagen Ajuste Voy por ejemplo A Curva Así de esta manera Presiono ok Voy a traer al coche Y le voy a hacer Las curvas también Al coche Voy a imagen Ajuste Curva Se la bajo un poco Y presiono ok Muy bien En la ciudad también Le voy a hacer algo Le voy a bajar el brillo Voy a imagen Ajuste Brillo contraste Y le voy a bajar el brillo Todo lo que pueda Y lo voy a subir Un poco el contraste Le voy a presionar ok Muy bien Ahora Lo que vamos a hacer es Crear una nueva capa Ir a imagen Perdón Ir a filtro Interpretar Nubes Creo otra nueva capa Y esta capa La pongo Debajo de De la nube Y la de la nube La ocultamos Ahora la nueva capa Que hemos creado Con un pincel De color El que sea Yo voy a escoger blanco Vamos a dar Unas pinceladas Por aquí Vamos a poner Esta capa Debajo del coche Esto Va a ser El El polvo Que esté soltando El coche Ok Así que podéis cambiar De pincel También Ir probando Vale Muy bien Voy a crear Otra nueva capa Y voy a Voy a ponerla Encima del coche Para Crear un efecto Más real Después ya veréis Por qué Voy a hacer así Muy bien Voy a duplicar La capa De la De las nubes Voy a Botón derecho Duplicar capa Ok Y esta la pongo Debajo del coche Nos tiene que quedar De esta manera Una capa Con Los pinceles Con 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 lo que hemos Pintado En blanco Una De nube Aquí otra De pinceles Blanco Y otra de nube Entonces La vamos A poner visible A dos Y sobre La primera capa De nube Vamos a Botón derecho Crear máscara De recorte Y en esta De las nubes Lo mismo Botón derecho Crear máscara De recorte Muy bien Ahora Ahora Vamos A Capa de arriba Del todo Botón derecho Combinar hacia abajo Y con esta De nubes Lo mismo Botón derecho Combinar hacia abajo Y nos situamos Sobre la primera capa Vamos A imagen Ajuste Tono Saturación Vamos A colorear Y le vamos A dar un tono Marrón Bajándole la luminosidad Así de esta manera Así Presionamos ok Y hacemos lo mismo Con la otra Vamos a imagen Ajustes Tono de saturación Colorear Le vamos a dar un tono Marrón Y le bajamos La luminosidad Perdón Así de esta manera Presionamos ok Le podemos bajar El relleno Un poco Así de esta manera Y lo que nos quedaría Es crear La Capa de Relleno Ajuste Primero Le voy a dar Una de Tono de saturación Le voy a bajar La saturación Un poco Así Voy a cerrar esto Voy a darle otra De Filtro de fotografía Un filtro frío Así Perfecto Voy a cerrar Voy a dar Otro de Curvas Y Podéis Podéis ir jugando Ustedes Con la que Queráis Yo Le voy a dar Por ejemplo Una de niveles También Voy a subir Los negros Y los blancos Así de esta manera Bueno Lo voy a dejar Así Y bueno Esto sería todo Espero que os haya gustado Suscribirse Aquí arriba Ya sabéis Entrar en mi blog Para descargar el material Y podáis seguir Este Tutorial ¿Vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!